Antes todo era pobreza, nada de riqueza Igual yo siempre estaba feliz, ahora me siento con fuerza No sumo en cabeza, no importa todo lo que sufrí Porque ahora es distinto, todo es diferente Ya no miro hacia abajo, siempre arriba a la frente Me dicen cálmate, que bien me comporte Con tanta feria en el mundo, ¿quieren que me conforme? Señores, esto es antes y después Yo no nací en bandeja de plata, nací donde nace mucha rata A veces andaba chuña, a veces con ginás barata Nunca tuve bicicleta, mucho menos tuve carro Mi casa bien humilde era de adobe con cocina y barro Mi gata siempre nos decía mientras no dormía Que a los momentos más oscuros le llega la luz del día Que para hacer billete hay que trabajar fuerte Que donde come uno también pueden comer siete Pero ahora es diferente, tengo todo lo que quiero Al final dieron su fruto a todo el trabajo y lo desvelo No tengo cosas con las que solo soñaba Sigo con los pies en la tierra, yo no ando con pendejadas La pobreza te hace ver todas las cosas más diferentes Sé lo que es estar abajo y no me burlo de la gente Lo que tengo no le debo a ningún semejante En fin, tengo una familia que es lo que más es importante Esto es antes y después, esto es antes y después La vida puede ser dura pero vos no te ahueves Esto es antes y después, esto es antes y después Con trabajo todo se puede, solo está que lo intentes Esto es antes y después, esto es antes y después Antes no tenía nada, ni disciclo y bicicleta Andaba yo descalzo sin chemi y sin chancleta No tenía nada, ni taco ni calceta Y ahora todo y todos mis cachos combinan con calzoneta Y hoy en día por favor, no intente apantallarme Enfrente no se cruce, no intente alucinarme Antes estaba bichito, trató usted de timarme Ahora como yo deseo que usted a mí quiera retarme Ahora tengo lo mío y de nadie yo me dejo Yo no debo nada a nadie, mucho menos a vos pendejos Si quiero pierdo todo, comienzo desde cero Y me quedo sin comer por mandarle yo a mis cheros Desde antes aprendí a apreciar Lo poquito que Diosito a mí me dio para poder progresar Lo más es que me pueden, saben que me desquito Y ahora pase lo que pase, para nada voy a cambiar Esto es antes y después, esto es antes y después La vida puede ser dura pero vos no te ahueves Esto es antes y después, esto es antes y después Con trabajo todo se puede, solo está que lo intentes Esto es antes y después, esto es antes y después La vida puede ser dura pero vos no te ahueves Esto es antes y después, esto es antes y después Con trabajo todo se puede, solo está que lo intentes Yeah El gráfico, Broky Ma Demostrando que no importa donde comences Lo que importa es donde querés llegar Porque cuando pones tu mente en eso No hay nada ni nadie que te pueda parar Yo 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 Tapi Yo Yo No Yo Yo Yo